Damos la palabra al profesor Zavala para después dejar último un espacio para preguntas y dudas. Entonces, doctor Zavala. Me cogió fuera de avance porque me van a malentir la potencia. No, 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 no. El 19 de agosto de hace 50 años, Fusa Rasugá, tuve la visita de una persona bastante interesante que fue la que me metió a mí en estos líos del cristianismo, que es Camilo Torres Lusquepo. Cuando vino a Fusa, después de Soacha, iba para Girardot, era como que viniera a visitar la unidad que tiene las 13 de Soacha, Girardot y Fusa, porque de Girardot es que estaba contable en el y pues sería muy bueno que alguna vez esta filóloga tan sabia que se comunicara con don de Girardot. Bueno, pues empezamos a ir por camino porque un poco el tema se inicia, yo lo voy a iniciar con un planteamiento del romancero español que oímos en un seminario de antropología bíblica que hizo quien nos introdujo en este tema de lo semítico que es Hernán Vergara, delgado psiquiatra, que hizo en la Universidad Santo Tomás para el año 72 una explicación de ese tema de dos figuras teocráticas, en el caso colombiano que era Camilo Torres, el doctor Dote, y el general Gustavo Roa Espinilla que había sido dictador en los 50 y en ese momento se enfrentaba al Frente Nacional. Entonces empezaba Hernán en ese evento diciendo vinieron los salacenos y nos molieron a palos, que Dios defiende a los malos cuando son más que los buenos. Entonces, ese Dios, es el Dios más grande del éxodo, ese libro del Pentateuco, es un Dios de la correlación de fuerzas, no es un Dios ni de la misericordia, ni de la voluntad y todo eso, y ha sido muy ocultado. Hoy, en que volvemos a vivir un nuevo éxodo, por ejemplo, que es el éxodo que está sucediendo en la frontera colombo-venezolana, que es un gobierno que se proclama desde la vista de los pobres, que es un gobierno del socialismo del siglo XXI, y después un poco de cosas, ataca a los pobres. Esa fue la razón de que Moisés, que era una autoridad egipcia, y básicamente es un nombre egipcio, pues se fuera con los israelitas a ubicar la tierra prometida. Entonces, dos cuestiones son centrales en esa parte semítica que se integra con lo griego. En esa época Hernán lo presentaba como la contradicción entre el héroe griego, el estado de que toda la cosmogonía griega es una cosmogonía donde el héroe es un ser del amor y de la guerra, pero es un ser que tiene unas virtudes, pero que las pierde en la confrontación, como en el caso de aquí, en la guiada. O el otro caso, que es fuerte, que es Penélope, que es el otro mito fuerte que nos ha conformado, que tiene que ver con esa... O sea, mientras en... esa parte de pronto me la ayuda... Alexa. Alexa. Bueno, pero eso debe venir del viejo, ¿no? De un poquito más. No, en realidad es de Amagintese. De un poquito más. Sí. De un poquito más. De un poquito más. De un poquito más. Bueno, pero es que si en griego Alexia, ¿verdad viene Alexia? Alexia. Alexia, sí, 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 la verdad, lo verdadero. Que fundamentalmente es quitar los pelos, ¿no? O sea, lo que hace la búsqueda de la verdad es quitar los pelos. Y bueno, en ese sentido, me encontré un trago que ha indicado el que es de Enrique Dusselt, que buscando, lo dice él así, lo pueden ver en YouTube, la búsqueda del origen de la civilización de él, que era Argentina, Mendoza. Sí. En el mendocino, ¿no? Se va, después de que hace su doctorado en España, a Israel para... Y su primera obra se llama El Humanismo Semita, de nuestros orígenes. Y, pues, confronta, ya tiene una claridad, esa diferencia entre el héroe y el guerrero. Esos son, digamos, los dos personajes que producen la antropología bíblica, o sea, el bíblico. Pero avanzando más con un proceso que tiene que ver con una reflexión crítica que hacen, en primer lugar, un colombiano que se llama Gustavo Vargas. Gustavo Vargas, profesor de la ENA, de pronto Rosas, de la Escuela Nacional de Antropología de México, él se vuelve un experto en lo chino, y encuentra una serie de mapas en el proceso asiático, y hace una crítica muy fuerte a la filosofía de la historia de Hegel. O sea, Hegel, si ustedes recuerdan, allí nos dice que la humanidad va del oriente a occidente, que la infancia humana es en la China, y que, pues, termina en Roma. Bueno, pues, ya hoy puse, basado en estos mapas, que encontró Gustavo Vargas, yo los conocí por Germán Sarmiento, que era un exilado colombiano en Francia, que murió el año pasado, y nos mandaba toda esta información. Y esta es, básicamente, la cosa más intensa, lo que muestra hoy esta comunicación que luce ya un grupo desde el enfoque colonial, es que el mar Mediterráneo es un mar chiquito y el verdadero mar nuestro es el Pacífico. Y dice, es el camino de occidente hacia el extremo oriente. Y América es básicamente eso, que lo que realmente hizo Colón fue descubrir la Atlántica, una América, ¿no? Y cuestionan mucho la universidad. Toda la universidad que produce Alemania, la lectura es de Hegel, de Kant y Humboldt, que es la que nos monta el cuento de la historia del medioevo, como un lugar fundamental de las universidades, con la calle y todo eso. Pero, realmente, estos autores ointicoloniales dicen que realmente lo que estuvo el grupo fue sentado con los árabes, y que el conocimiento que se estuvo dando fue en este semitio. Si la abuela de nosotros, que es Lucila, la negra de África, después de la que lo metemos, es negra, pues, obviamente, nuestro conocimiento se origina mucho en el África. Se basa, básicamente, en esa toma de la justicia. Ahí veía un texto muy por encima sobre la justicia que estaba haciendo un gran amigo, que es Gabriel Méndez, en las tesis sobre Robles. La justicia, dicen, se inicia muy en esa zona de la medialuna de las tierras fértiles y en Egipto, en dos textos fundamentales. Uno, el código de Aburabi, donde se dice, dice justa justicia a quien a la viuda, que es la mujer del otro, la que no tiene protección, al huérfano, que es el hijo del otro, al pobre, que es el que no tiene ni un cabello ni un güey para vivir, es el hermano del otro y al otro, que es el extranjero. O sea, por eso yo que soy de origen chavista, me gusta mucho Chávez. Estoy muy bravo con Maduro, porque uno no puede desde colocarse, desde el punto de vista de los pobres, atacar a los pobres. Si busca paramilitar, se usa el aparato de inteligencia, maten, usan lo que sea, pero no jodan a los pobres. Eso es antisemitico. O sea, contra eso que encontró Aburabi en hace 3.800 millones de años, que obviamente, pues, el papá de los Bush allá fue y acabó en Babilonia. Y el otro es mucho más antiguo, que es en el Código de los Muertos, cuando le preguntan al que está muerto, le pregunta a Osiris, que es el antiguo de la justicia, y usted, Vladimir Zavala, ¿qué hizo por la humanidad, por nosotros? Entonces, él dice, di de beber al sediento, di de vestir al desnudo, di comida hambrienta, y le di una barca al peregrino, o sea, al mismo extranjero, al que estaba por ahí. Y además, le di seguridad que él no me la pedía. Entonces, todo el asunto semítico es una defensa del otro, que también es griego, pero en una concepción distinta. Dussel dice que Egipto y Copto parecen decir lo mismo, que son los adoradores de un dios muy importante de los egipcios. Y que ese dios se desdobla en dos cosas, que es el lobos, que le van a tomar los griegos, y el aslan, que van a tomar los hebreos, que es básicamente el cuerpo. Bueno, en esa dimensión, el otro argumento fuerte, que es bíblico y que es retomado en el Evangelio por Cristo, es la diferencia entre el poder del Roa y el poder del César, el poder del Roa con el poder de lo divino. Y tal vez esa noción que nos dice la profesora Marta es muy fuerte. Yo lo diría que es, en términos hoy tecnológicos, cibernéticos, diríamos el software y el hardware del mundo. En términos de lo que hacemos, es el plan, es el software, que es una programación que hoy la tienen en sus manos, pues, BGAs y la tuvo, pues, estando bien, bueno, un poco de gente. Y el hardware, que es el que nos dejan para nosotros ahí usarlo. Pero que son distintos en la dimensión que se dan en torno a Cristo. Y entonces dice allí, que lo dice permanentemente Jesús, ¿no? Al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. Pero el reino de Dios es un reino que tiene que ver, básicamente, con el diseño del mundo, con los renacimientos. Aquí integraría, y no sé si le quito el tema a Rosemar, pero Gabriel Nester, un sociólogo colombiano, ha trabajado en una investigación que se hizo en varias universidades bogotanas, la central y la nacional, hace unos años, que es la correlación entre el mito de Penélope, que se da ante la presión de los hombres de Itaca, que la presión alejía del tipo no va a venir, y entonces ella hizo el telar, y el telar fue el tapiz, pero ella tenía que tejer, que es tejer, que es tejer de día, que es tejer de noche. Ese es un mito sobre la mujer, pero da la construcción de muchas cosas. El otro es un mito cómic, que es el mito de Aluna, que antes no había nada, y la abuela, que es una mujer, empieza a tejer, que ella teje de adentro hacia afuera, y el hombre se copia mal el tejido y teje de afuera hacia adentro. Y lo que hay que reordenar el mundo es que vuelva el tejido de adentro hacia afuera, como teje la mujer. En la costumbre jovi, la mujer cuando ya no tiene menstruación puede ser abandonada por el hombre, y el hombre busca una mujer en sangre, que tenga vida. Pero ahí se ha equilibrado la mujer, que sin menstruación tiene que enseñar al varón los artes del amor, el tejido, también le enseña a hacer las mochilas, y bueno, la defensa, todas las cosas vitales. Entonces el conocimiento es muy equilibrado. Esos dos mitos nos meten en un problema que es esa relación del hombre y la mujer. Toda la mítica anterior a la edad de bronce es femenina, o sea, el mundo es femenina. Hoy no lo llaman matriarcal, pero sí matrilocales. Es decir, hay relaciones matrilocales en toda esta parte oriental del mundo, sea la India, la China, América, etc. Y el varón se da cuenta de que sus espermatozoides cuentan en algo, es por la aleación, una aleación que se da en el mundo exterior, que se da en el Howard, que es entre el estáño y el cómic, pero es el bronce. Y ahí dice, ah, bueno, mis espermatozoides cuentan en la creación y inicia pues la monomamia y todo lo que después encuentra el compañero. En un paréntico estuve en un exilio en la Argentina, y allá uno o juega fútbol o se psicoanaliza. Cuando llegue a ser uno méxico, votame, rodríguez. Cuando yo llegue a mi fútbol, me psicoanalizo. Entonces, muy, con este, me preparo, la mañada. Más duro, bueno. Pero aquí pude entender mucho esa dimensión de lo siniestro, que es todo lo femenino que se convierte en eso. Y lo diestro, que es lo masculino, pero básicamente en esa imagen de Dios, la única que puede competir es la mujer. Porque es copiadora, es decir, la mujer es la que hace vida. O sea, cuando un hombre puja, pues ustedes saben que se produce. En cambio, cuando una mujer puja, sube de vida, ¿no? Entonces, eso, ese es el eje que básicamente para lo semítico, lo hebreo, produce, es decir, la distorsión por una economía pastoría. Básicamente porque lo que se inicia ahí es el control de la ganadería y la agricultura, la producción de las ciudades, ¿sí? Y en la ciudad hay que, es decir, en la idea es como muy claro eso, o sea, se van a la guerra, la mujer queda en la casa, pero cuando el hombre vuelve de la guerra tiene que oprimir a la mujer, oprimir pues toda esa familia que hemos conocido. Hoy, por ejemplo, pues todo eso está en discusión. ¿Por qué? Porque en el mismo mito, o sea, en los otros dos mitos, que en realidad es el mito prometeico y el mito arámico, fundacional. La concesión cibernética, la teoría del caos, las discusiones que lograron, por ejemplo, Francisco Varela, con el Dalai Lama, toda esta nueva opción que hay hoy en el mundo donde lo religioso se mira como un predicado, no como en esa contradicción entre los hablados y los profanos, sino en que el mito, el mito es una explicación que permite muchas cosas, es decir, que tiene factores epistemológicos y no seológicos. La traducción, como dice la profesora Marta, la traducción es fundamental porque es la que da traducibilidad entre ese religar, que es volver a ligar lo humano con lo humano, donde la otredad es el asunto principal. Y estamos viviendo hoy una época donde la otredad es el asunto. O sea, respetar al instinto, respetar al diferente, ¿sí? No limitarnos a juntar la igualdad y la libertad como los gemelos de la humanidad, ¿sí? Porque son realmente diferentes. Porque la igualdad, como igualdad realmente no existe sino en matemáticas, ¿sí? Y en una estructura numérica y alimentaria. Y la libertad es el asunto de ese libro y aprendido donde el mito adámico, que fue para muchos primero el factor de dominación y todas las estructuras liberales que indicaron el planteamiento creacionista de Adán, es un mito de riesgo, distinto al que genera, yo prometí, porque es un destino. Y el destino no puede ser sino un desafío controlado. Eso es lo que es el destino. O sea, cuando mi acción sobre el mundo tiene tal cantidad de errores que me lleva a una fatalidad. Ese es un componente griego que fue utilizado mucho en el principio ya trinitario. O sea, cuando se hace el principio trinitario, ¿qué es lo que se formina? Una hembra que es la estrella de abajo que tiene caderas anchas y un man que tiene espaldas anchas y caderas pequeñas. Ese es el simbolo de David. Pero ¿a quién le relaciona? A Jesús, a María y a José, que son la Sagrada Familia del Nuevo Testamento, en la figura de Jesús en relación con Cristo, que es la perfección, que es el camino del entro, de lo ético, de la bondad. Al otro, María con el Espíritu Santo, que es el camino de la belleza. Él es impetado, concebido, básicamente. Eso es bello. No sabía esa relación. Pero hay esa relación. Y el otro es Dios Padre, que es la verdad. Y la verdad, ¿qué es? La verdad es la revelación del mito, es decir, la construcción del lobo. Es decir, donde se va a elaborar la lógica, lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, y lo bueno y lo feo. Y el uno es el mundo de Dionisios, que es el mundo de lo profano, y el otro el mundo de lo sagrado y de lo trascendental, que es lo apolino. Y eso es lo que forma, dijéramos, el fundamento ético, estético y lógico de nuestra civilización. Yo no sabría decirla si es occidental y cristiana, o si es oriental y mítica. Pero sea lo que sea, fue el fundamento que nos dio este proyecto de cristianismo. En el caso colombiano, el fundamento anterior, no europeo, fue invisibilizado con mucha fuerza. O sea, con la fuerza de las armas. Lo dice Neruda en un poema muy lindo que no todos conocen, y algunos no se lo reconocen. Pero dice, enarbolando a Cristo con su cruz, los garrotazos fueron argumentos tan contundentes que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. Y aunque hace mucho de esta historia, amarga por amarga y por bien, se las cuento, porque las cosas no se aclaran nunca, ni con el olvido, ni con el silencio. Al fin un día, huaporubo, América Latina se desgranó como un racimo negro. De nacionalidades diminutas, andamos con orgullo y sin zapatos, y todos nos creemos caballeros. En esta variedad de un tanto triste, Santo Domingo se sacó los premios. Estumo del presidente singular, déspotas sanas, déspotas enfermos. Y en esta iniquidad que hubo un Trujillo, se invita a lo que gracias a un balazo, se enfermó después de 40 años de morir. La foraleja de este cuento, amargo, se las voy a decir en un momento, no se lo vayan a contar a nadie. Soy pacifista por fuera y por dentro. Me gusta en Nueva York y aquí vivo, y son lindas muchachas, por supuesto. Pero en Santo Domingo y en Vietnam, prefiero norteamericanos muertos. Bueno, esa versión estudiada del cristianismo, o sea, porque lo malo del cristianismo no es crístico, sino algunos cristianos que han sido un poco con dificultad. Bueno, pues yo reivindicaba a Camilo Torres a la visita de Fusa, que aquí está. Pero lo quería hacer porque creo que hoy, y después de que oigan a los hombres, la fuente niega, la fuente semítica y la fuente nativa de América, integradas en nuestro proceso civilizatorio y en una forma que es todavía muy poderosa, que es lo cristiano, que fue muy reconstruida y hoy es invisible todavía por Camilo Torres. O sea, no sé si ustedes han oído el combate de Patria Cemento en el que él muere. El padre Javier Giraldo, que es el apartador, encuentra en una carta que hace Francisco de Paula Jaramillo, un señor de la identidad cristiana, recogiendo una carta que un soldado que estuvo en Patria Cemento mandó a la revista Familia, que es una revista del mundo católico. Y este cuento, este soldado cuenta que pasó el combate y de pronto salió un perrillero, pero que no miraba a nadie, sino miraba por el cielo. Y como según él, decía que iba en son de ir a darle consuelo a donde estaban como los heridos y los cadáveres. Y que uno de esos heridos y cadáveres, cuando él se acercó, le disparó y lo mató. Pues parece que ese era Camilo. O sea, un señor que en la emboscada del que le llegara, tiene que dispararle al que le toca. Si no lo mata, pues ese se parapete y lo mata. O sea, fue el sacrificio. Fue a revivir el juego de este Jesús, que lo que hizo fue recoger un proceso civilizatorio de la región más rica del tiempo y de la luz de ese momento, que era la relación entre el río Nilo y el Éfrates y el Tigre y el Hortano. Y eso lo vuelve a hacer Camilo Torres. Por eso genera el amor sincero y eficaz. ¿Qué quiero decir con eso? El componente ego es un componente sincero, directo. Porque toda esta mística es una erótica. Todo el mundo del amor y el mundo de la reflexión del interior, ese del yo en el que habla la profesora, es el mundo del amor sincero. Pero la eficacia solo la produce la correlación de fuerzas que lo aporta la lectura semítica de los pueblos que se dieron el desarrollo del centro, del centro oyente. Eso es lo que quiero decir. Gracias. 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 ¿En dónde podemos ver que comienza este sincretismo? Sí. Un ejemplo claro es el de Kiki. ¿Qué es el de Kiki? Los españoles encomendaban la construcción de sus iglesias a los indígenas. ¿Sí? Con el modelo español. Así deben de hacerlo. Les daban las imágenes, les daban los planos, les daban todos los indígenas. Pero la ornamentación de la iglesia lo hacían ellos. ¿Sí? Los indígenas hacían la ornamentación. Entonces, de Kiki, podemos decir que esta ornamentación, o como algunos lo llaman, arte indocristiana. ¿Está anterior? Bueno, aquí no se puede apreciar por la luz. ¿Se ha apagado? 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 No. No se ha apagado. Bueno, el de Kiki. Entonces, un claro ejemplo de esa naturaleza anterior. Se llama Santa María Tonatzinca, es en el estado de Puebla. esta es la zona de la iglesia por abajo entonces ya podemos ver lo abigarrado que es la ornamentación por dentro en la bóveda, en las columnas este miedo al espacio que tenía el barroco o sea todo tiene que estar lleno todo tiene que estar lleno, lleno, lleno por completo entonces podemos notar como están la que sigue por ejemplo los adornos pero aquí están, uno pensaba o sea los españoles entraban a la iglesia y decían oh que bonito, querubines, angelitos pero cuando un indígena entraba a la iglesia lo que veía no era el cielo cristiano sino el cielo indígena, el Tlalocca donde morían aquellos que eran ahogados o de hidropecia los que el paraíso indígena que le refería a Dios Tlalocco ¿sí? no son querubines sino indígenas que están en el Tlalocca por ejemplo vuelvo a tener este lado o por ejemplo la bóveda todas estas flores todos estos adornos a lo que se refiere es a Tlalocca por ejemplo en una de esas flores donde convergen las flores se forma una imagen que para los españoles era totalmente imperceptible pero para los indígenas significaba álula que era la cara de Tlalocco el dios de la lluvia Tlalocco es este uno lo puede distinguir porque tiene anteojeras o sea como tipo de lentes que son dos serpientes que rodean sus ojos como podemos ver de aquel lado esa es la imagen de Tlalocco el dios de la lluvia que la vemos representada en las columnas de la iglesia ¿sí? ¿por qué referirme al tequiqui? el tequiqui en sí más o menos podemos decir que comienza por el principio de la conquista hasta más o menos como 1580 todas las flores que se construyen en esta zona que va a ser una zona franciscana van a tener este esto que se llama tequiqui que se refiere más entonces a través de tequiqui vemos como comienza esta mezcla este sincretismo entre lo indígena y lo español como los indígenas estaban reinterpretando esta nueva cultura que venía y como la apropiaban y la adaptaban a ya su base cultural que ellos tenían de dioses, ritos fiestas ¿sí? Félix Páez dice que este sincretismo esta reinterpretación simbólica esta mezcla que los indígenas adoraban al sobro a la luna al maíz a la fertilidad va a ser sustituida por los santos ¿sí? y este calendario que tienen ellos tan organizado que iba de una fiesta a otra va a ser sustituida por las fiestas a los santos a las vírgenes que se van a referir a estas fiestas de fertilidad porque como vemos en Mesoamérica es la mayoría de dioses o ritos se referían a la fertilidad entonces el tequiqui es por ejemplo ahí podemos notar el principio de este sincretismo lo que sigue ¿sí? y esto nos lleva al otro a las fiestas ¿sí? en México México es un país de fiestas ¿sí? tenemos fiestas todo el año creo que no vamos a la Colombia bueno la mayoría de estas fiestas tienen que ver con el círculo o con la fertilidad ¿sí? como comienza con la adoración o la bendición de las semillas el cultivo el de siembra el cultivo y otro es cada año volver a comenzar el ciclo ¿sí? una de estas primeras fiestas que hay en México es muy que nos gusta mucho es el 2 de febrero o el día de la candelaria no sé si aquí en Colombia se celebra es dedicada a la Virgen de la Candelaria y al niño Jesús y esto es la fiesta que inicia el ciclo agrícola aunque la fiesta es referida a la Virgen y al niño Jesús para los indígenas era el inicio de 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 la siembra ¿sí? en México pues en todos lugares se se festeja sobre todo en el arquipano central y en la cuenca de México y pues se convierte en una de las fiestas principales en en la ciudad de México es una delegación que se llama Xochimilco donde se venera al niño Dios o al niño Pan o al niño Pan como lo tenemos ahí arriba al niño Dios en estas festividades se le viste de Azteca de se le pone plumas en la cabeza escudos tipo Azteca se le llena de glifos o sea glifos son la forma de escritura de los Aztecas entonces y sobre todo el círculo del niño sobresale en la festividad ¿sí? esa persona pequeñita que eran los claloques que eran los siervos o bueno los ayudantes del talo que se representan también como niños ¿sí? esos niños que de pronto aparecen y comienzan el círculo de la siembra el ciclo de la siembra porque traen la fertilidad entonces tenemos que el 2 de Catedania que por casualidad también festeja el inicio de la siembra festeja a los niños a estos laloques después de este 2 de febrero bueno aquí tenemos una imagen de Xochimilco vemos el niño pan con esta referencia indígena después del 2 de febrero tenemos la semana santa que ahí en México es una gran fiesta eso tiene mucha relación es movible o sea ayer la fecha es movible ahora se puede caer a finales de febrero o a veces a principios de abril eso tiene que y bueno se festejan todos lados sobre todo hay muy las comunidades en aguas del Alto Balsas tienen una festividad de la semana santa muy interesante y tiene mucho que ver con el carnaval la fiesta de la carne allá en México es muy sabido de los carnavales después del carnaval ya viene la semana santa aquí podemos ver una imagen de un carnaval coiteco que es en Chiapas es una zona con un alto número de indígenas en el cual bailan unos hombres vestidos con máscaras que se les llama maitines ¿sí? estas festividades también tienen una simbología agrícola y sobre todo que tienen que ver con el entierro de Cristo y la que Cristo los revive ¿no? entonces ellos representan a través del entierro de Cristo y que vuelven a revivir que regresan a la vida con el entierro de la semilla ¿sí? el 2 de Candelaria el día 2 de Candelaria las semillas se delicen la gente va a agradecer sus semillas a las iglesias para que en este periodo que es la siembra la semilla muere o sea es enterrada pero al mismo tiempo vive o sea surge entonces vemos aquí otra vez este ciclo esta cultura de maíz que allí en México es tan importante que permea todas las fiestas todas las festividades católicas claro ¿sí? por ejemplo tenemos los siguientes en abril que son las peticiones de la lluvia ¿sí? ahí en México no como en Colombia aquí bueno aquí en Colombia lo que marca los climas ya que están muy cerca del Ecuador es la altitud que tiene del mar o sea Bogotá es frío porque está más de 2.000 metros por el nivel del mar ¿sí? pero si viajamos media hora ya estamos muriéndonos de calor porque estamos a 500 600 metros sobre el nivel del mar México como está un poco más hacia el norte los cambios climáticos son más marcados las estaciones son más marcadas entonces hacia esta época finales de marzo principios de abril comienza lo que va a ser las lluvias ¿sí? entonces estas fiestas por ejemplo la fiesta de San Marcos el 25 de abril es para pedir lluvia para que la semilla que ha sido enterrada pueda nacer a través de la lluvia por ejemplo aquí tenemos y se hacen peregrinaciones por ejemplo tenemos la peregrinación del Oso Tempan o la peregrinación al cierre del Tepexpan en México todas las culturas prehispánicas tenían como símbolo a la montaña sagrada ¿sí? la montaña sagrada para los indígenas mexicanos para el complejo cultural mesoamericano significaba la fertilidad de ahí salía todo o sea no es casualidad que el mito fundador de los aztecas ellos dicen venimos nacemos de las cuevas ¿sí? de Chico Bostó que son es una alegría bueno para decir que ellos nacen de la tierra o sea la montaña es la montaña sagrada que trae fertilidad que trae agua o sea de la montaña salen los animales salen las semillas ¿sí? tampoco es casualidad por ejemplo que todos los todos los templos en México dedicados a la Virgen de Guadalupe estén sobre una montaña o un pequeño cerro si uno uno va a cualquier pueblito y siempre va a encontrar el Templo de la Virgen de Guadalupe en un lugar elevado si bueno los que son de fundación ya los modernos no tanto entonces esa montaña sagrada también es la montaña que representa el Tlaloc ¿sí? el Tlaloc la montaña donde surge todo donde surge la fertilidad entonces en estos periodos en las peticiones de lluvia las peregrinaciones son a montañas a montañas que se tienen sagradas por ejemplo en el cerro de la Cruz de Tepexo aquí podemos tenemos unas imágenes de cómo se hacen las migraciones tal vez la siguiente fiesta que es importante sería la de la Santa Cruz el 3 de mayo ¿sí? que también es la la el día en que se festeja a los arbañiles a los que consumen ese día muchas comunidades indígenas entre ellas también podemos abarcar a Guatemala o Honduras tienen ritos concretos que tienen que ver también con el advenimiento de las lluvias ¿sí? el inicio de la siembra tenemos por ejemplo comunidades nahuas en el Alto Alzas que están al occidente del país o a las montañas de Guerrero al sur que hacen este tipo de peregrinaciones por ejemplo a cerros sagrados como el Yaló-Tepet y que tienen que ver con todas estas fechas como van pidiendo la llegada del árbol ¿a qué sí? bueno tal vez lo que más llega al exterior al extranjero sea nuestro día de muertos mexicano mucha gente siempre que les digo que soy mexicano y me van a preguntar que por qué que cuando les traigo una calavera de dulce que es un dulce de forma de calavera que hacemos allá todo el mundo me pide no sé por qué razón pero el día 2 en noviembre finaliza este ciclo de siempre ¿sí? esta festividad a los muertos el primero y el segundo de noviembre es el que trae el final de este ciclo agrícola de ese recolectar de las siembras de ese poner el altar a los muertos que es un altar también para agradecer lo que en ese año dio la tierra ¿no? o sea y esa referencia de tierra de muertos entonces una de las festividades que más son este de las que más representativas de México es el Pátz una región en Michoacán en el estado de Michoacán en el occidente del país donde la gente va a llevar estas ofrendas a sus muertos ¿sí? a los cementerios la fiesta se hace en los cementerios uno va pone lo frente al cuartito lleva mariachi al col entonces se hace más la fiesta ¿no? entonces estos ejemplos de las festividades que son festividades católicas que están ligadas íntimamente con el ciclo de la festividad con el calendario con esas características que son indígenas que son representativas de 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 Mesoamérica ¿no? entonces podemos apreciar aquí aparte del de Kirky este sincretismo que hay con el con las raíces indígenas allá en México la primera vez que yo me enfrenté a esto me lo encontré fue en los altos de Chiapas es una zona al sudeste del país en un pueblo llamado Chamula en este pueblo de Chamula se hace la fiesta de la Virgen de la Asunción esa fiesta de la Virgen de la Asunción se enmarca en estas festividades que piden lluvia ¿sí? entonces ellos le cantan a la Virgen de la Asunción que traiga asunción o sea que traiga esta bondad de la lluvia a la Tierra pero se lo cantan en su idioma ¿no? entonces luego vamos a ver ese sincretismo entonces la primera vez que yo me enfrenté a eso fue entrar a la iglesia de Chamula ver todos en el oscuro solo iluminado con las velas y escuchar el canto hacia la Virgen ¿sí? en el idioma Sotxí que es una que es un descendiente o bueno se desprende del antiguo maya ¿sí? Sotxí sentada con la bala desciende de ese maya clásico ¿sí? entonces ¿ahí se separa el sincretismo? ¿la que sigue? no sé si podrías poner entonces uno llega entra a la iglesia totalmente iluminado solo con velas con flores en pasuchis o con otro tipo de flores con juncia en el piso es un tipo de pino que es aromático se quema un bote que es un agro resinoso y se escucha en ese silencio en esa mística de la escuidad la canción indígena viviendo lluvia para la silla la canción dice Asunción Asunción del cielo Bolochón Tabalumí Asunción hacia la tierra ¿sí? Bolochón es una construcción los indígenas no pueden decir Asunción no conocen la palabra Asunción Bolochón Bolón viene de Jaguar el dios Jaguar el chón es animal entonces ellos están pidiendo que el dios Jaguar baje del cielo a la tierra para bendecirla ¿sí? ellos no conocen la solución pero sí conocen al dios Jaguar entonces ellos tienen que lo prender aquí ¿no? el dios Jaguar baja la tierra a la frisa y regresa ¿no? entonces tenemos ese sincredicio y en esas comunidades indígenas ¿no? como otra vez este cristianismo que nos hablaba que viene desde el siglo I nuestro se enfrenta de pronto a estas tradiciones indígenas y cómo se mezclan ¿sí? y bueno la experiencia les cuento fue maravillosa casi casi mística encontróme con eso y para no abrirnos más y dejo la plática si tienen alguna duda abrimos el espacio para preguntas las discusiones así es dudas gracias aplausos 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 aplausos